Reality Records, la innovación en mezclas Zona Music Records, poder latino, poder latino DJ Gerardo, talento salvadoreño Cristo es varón de Gerard Desarmando a sus enemigos Desejando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Liberando a todo cantivo En su nombre huye el enemigo Ha ganado un agráfico ya Y te dice a ti y a mí No te vas Jesucristo es varón de Gerard Desarmando a sus enemigos Desejando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Jesús es varón de Gerard Desarmando a sus enemigos Desarmando a sus enemigos Desejando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Liberando a sus enemigos Ha ganado a sus enemigos Ha ganado una gran victoria Y te dice a ti y a mí Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo soy varón de guerra Puedes gozando a sus enemigos Desejando las fuerzas del infierno Desejando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Jesucristo es varón de guerra Desarmando a sus enemigos Desejando las fuerzas del infierno Él es Señor y Rey Liberando a sus enemigos Liberando a todo cautivo En su nombre huye el enemigo Ha ganado una gran victoria Y te dice a ti y a mí No te vas Yo estoy contigo No te vas Yo estoy contigo No te vas Yo estoy contigo Yo soy varón de guerra No te vas Yo estoy contigo No te vas Estoy contigo, no te más Estoy contigo, yo soy Mano, me quiere más Da un grito de victoria No te más confía en el Señor Vamos todos a decirlo No te más Estoy contigo, no te más Estoy contigo, no te más Estoy contigo, yo soy Mano, me quiere más No te más Estoy contigo, no te más Estoy contigo, no te más Estoy contigo, yo soy Mano, me quiere más Gozate delante de su presencia Digo el Señor Producción es Realty Récord Realty Récord Llevando música a tus oídos Zona Music Records Estás escuchando En el mix En el mix A DJ Gerardo Enamorando tus sentidos Enamorando tus sentidos Toda rodilla Llega un garante Es Jesucristo, Dios por siempre Toda lengua Confrés al ángel Es Jesucristo, Dios por siempre No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Toda rodilla Un par Gunnar Es Jesucristo, Dios por siempre El Señor No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No No puedo parar de alabarte Io non posso parar di amare No posso parar di amare excellenti ¡No! NO PUEDO PARAR DE EXALTARTE, CRISTO! No, no puedo parar de alabante, no No puedo parar de alabante, no No puedo parar de alabante, Cristo Búscanos en Facebook Como Zona Music Records Estás escuchando las producciones de Reality Records en Salvador Cuando el Señor quiere volver la cautilidad DJ Gerardo Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautilidad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces tiran las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces tiran las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Registraré, regozaré, 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 regozaré enrolar Musa el Fín Se ha llevado todo a mi dolor Y ha hecho libre Kang Me Mozart Regozaré, 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 regozaré enrolar Musa el Fín Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuando el Señor quiere volver la continuidad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la continuidad Seremos como los que sueñan Y mi boca, mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Y a grandes cosas traerlo el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Y a grandes cosas traerlo el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David, así como David cantaba Así como David lanzaba Así como David fluía en su presencia Así como David, así como David, así como David fluía en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Y solo en ti me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi Rey ¡Me gozaré! Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Te gozaré, me gozaré, me gozaré Y solo en ti me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi Rey ¡A su nombre! ¡A su nombre! Yo me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré y no va Pues ha llevado todo mi dolor, me haré esto libre Yo me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré y no va Pues ha llevado todo mi dolor, me haré esto libre ¡Un grito descubrirá! Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré y no va Pues ha llevado todo mi dolor, me haré esto libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré y no va Pues ha llevado todo mi dolor, me haré esto libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré y no va Pues ha llevado todo mi dolor, me haré esto libre Cuántos son libres para gritar Cuántos son libres para saltar La innovación en mezclas Reality Records El Salvador Levanten sus manos El gang es libre Cuentos libres www.sonamusicrecords.com Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El rey está aquí Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El rey está aquí Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora Llegó la hora De adorar al rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta 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 Muy hermosas y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez canto esta canción? Toda la noche sin parar La mar avanzas al señor Diciendo de su flor y maquistar A ver Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Toda la noche sin amor Esa canción DJ Gerardo Productions Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al señor Diciendo de su flor y maquistar Él es el rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al señor Diciendo de su flor y maquistar Él es el rey De Israel A su nombre Grito de público A ver A ver, vamos a saltar Y otra canción que ha sido de mucha depresión Yo quiero que esta noche le demos la mantenida A nuestro amigo Tony Pérez A su nombre, él es el rey de toda la tierra Vamos, dilo conmigo No hay otro como él Vamos a decirlo con fuerza Dilo conmigo Poder latino El Señor es mi rey Mi voz El Señor es mi luz Mi rey Dilo el que te hace vibrar El que me hace vibrar El gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Díselo El que adorce los cielos Una vez más fuerte El Señor es mi rey Mi voz Aleluya El Señor es mi luz Mi rey Mi rey Me hace vibrar El que me hace vibrar El gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Díselo El que adorce los cielos El Señor levantó a un hombre Que revolucionó la alabanza Que le da bienvenida a Juan Carlos Salva ¡Aguien tiene gozo! ¡Aguien tiene gozo! ¡One, two, three, one! Cristo no está muerto ¿Quién está vivo? Mi Cristo no está muerto ¿Quién está vivo? El que me hizo no está muerto ¿Quién está vivo? Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Él solo está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Él solo está muerto Él solo está muerto Espero que mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Esa noche Alguien puede cantar Junto a Fer del Montrón Mezclas exquisitas Con Ville Gerardo ¡Una explosión de la historia! ¡No te caras, no hay muchas formas! Hay muchas formas de adoptar tu nombre Y desandarte Oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora, ahora de así Remorriñando, remorriñando Celebraré a Jehová Remorriñando, remorriñando Me haré más bien Por causa de Jehová Me haré más bien Por causa de Jehová Me haré más bien Por causa de Jehová ¡Hola! ¡Hola! ¡Acompáñanos conmigo! ¡Hola! 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 Poder en el nombre de Jesús Producción es Realty Records Realty Records ¡Sí, señor! Zona Music Records Poder Latino ¡Hola! Eres señor vencedor Erres campeón ganador Eres mi rey y mi dios El que cuida su pueblo ¡Hola! Eres señor vencedor Eres mi rey Eres campeón ganador ¡Hola! Eres mi rey y mi dios El que cuida su pueblo ¡Hola! 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 Te canto y te adoro porque sé que me proteges porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Búscame en Facebook como DJ Gerardo Productions. Ganador, eres mi rey y mi dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te adoro porque sé que me proteges porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te adoro porque sé que me proteges porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. ¿Cuántos tienen un dios campeón de esta noche? ¿Cuántos tienen un dios lobo poderoso? Estás escuchando las producciones de Reality Records. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. ¿Por qué? Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor, sobre todo. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. ¿Por qué? Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor, sobre todo. Los enemigos del Señor están cayendo, los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es el Señor, victorioso es el Señor, sobre todo. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor, sobre todo. Los enemigos del Señor están cayendo. Sona Music Records, poder latino, poder latino. Así es, los enemigos del Señor están cayendo. ¿Cuántos confiesan los enemigos del Señor están cayendo? Aleluya, vamos a confesarlos con toda autoridad. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poder latino, porque grande y fuerte es nuestro Dios, poder latino. Poderoso es el Señor, poder latino. Poderoso es el Señor, poder latino. Poderoso es el Señor, poder latino. Poder Latino Y hoy declaramos que él es santo Producción a desarrollar Anti-Record Anti-Record No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios Corazón se regocija en el Señor Mi fortaleza en el Señor se exalta Mi boca cantará sin temor Contra mis adversarios Corazón se regocija en el Señor Mi fortaleza en el Señor se exalta Mi boca cantará sin temor Contra mis adversarios Por cuanto me reposijo en su salvación Diré que no hay Dios como mi Dios Por cuanto me reposijo en su salvación Diré que no hay santo como el Señor 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 Nuestro Dios Dilo conmigo Él es el único santo Él es el único santo No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios No hay innovación en mezclas Reality Records El Salvador Mi corazón está dispuesto a amarte Mi corazón está dispuesto a amarte Mi corazón está dispuesto a amarte Oh mi Dios Oh mi Dios Mi corazón está dispuesto a amarte Oh mi Dios Cantaré a Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré Solo a ti te alabaré Oh mi Señor Mi corazón está dispuesto a amarte Oh mi Dios Mi corazón está dispuesto a amarte Oh mi Dios Mi corazón está dispuesto a amarte Mi corazón no está dispuesto, oh Señor Mi corazón no está dispuesto, oh Señor Cantaré a Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré, oh Señor Oh Señor, mi corazón no está dispuesto, oh Señor 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 Cantaré a Jehová con todo mi corazón Solo a ti que alabas, oh Señor, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Dispuesto a abarte, oh mi Dios Mi corazón está dispuesto, oh Señor Dispuesto a abarte, oh mi Dios Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Dispuesto a abarte, oh mi Dios Mi corazón está dispuesto, oh Señor, alabarte Mi corazón está dispuesto, oh Señor, alabarte Escuchas las mezclas de DJ Gerardo Productions Orgullosamente de Zona Music Records Mi vida eres tú, el gozo de mi vida eres tú, Señor El gozo de mi vida eres tú, Señor Yo canto aleluya porque eres mi rey Yo canto aleluya porque eres mi Dios El gozo de mi vida eres tú, Señor El gozo de mi vida eres tú, Señor Yo canto aleluya porque eres mi rey Yo canto aleluya porque eres mi Dios Aleluya Aleluya El gozo de mi vida eres tú, el gozo de mi vida Búscanos en nuestras redes sociales como Zona Music Records El gozo de Producciones Reality Record